Luz infinita que estás Dentro de mi corazón Deja tu fuerza brillar Y llena este mundo de amor Conocimiento que estás Vibrando a mi alrededor Entra en la respiración Eres la fuente del yo Haces surgir universos A la vez que los disuelves Toda manifestación Es creación de la mente Yo soy la luz infinita Soy el aliento de vida Soy la vida que se expresa En todas las criaturas En todas las criaturas En todas las criaturas